Madrugada del 27 de julio de 1974, el general Juan Velasco Alvarado ordenó la intervención de la prensa. Recordemos. Ocurrió la madrugada del 27 de julio de 1974, cuando los militares irrumpieron en las redacciones de los diarios El Comercio, La Prensa, Última Hora, Correo y Ojo. Días antes habían sido intervenidos otros periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio, con lo que se concretaba una de las etapas más nefastas de la historia del Perú, el control sobre la prensa. Aquel día de hace cuatro décadas, el chino Velasco expropiaba el comercio sobre texto de una malentendida ley de prensa, que según sus escritos, buscaba que los diarios apunten al servicio social. Así que para efectuarlo y con la promesa de entregárselo a sectores organizados de la población, confiscó los medios, se los quitó a sus propietarios y los utilizó para los fines de su autodenominada revolución. Como director del comercio, el régimen de facto nombró a Héctor Cornejo Chávez, en un episodio que desató una ola de protestas en la capital, que llegó a su punto más álgido entre los días 28 y 30 de julio de ese año, que terminó con más de 400 detenidos. Seis años duró esta ocupación, que llegó a su fin con el inicio del segundo mandato de Fernando Belaúnteter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!